Hoy estamos inaugurando nuestra primera Welcome Hub en Madrid. Después del éxito de la oficina que abrimos en Barcelona para los clientes con movilidad internacional, y digo éxito porque realmente ha sido muy bien reconocida por nuestros clientes, pues hacemos el mismo ejercicio en Madrid, para ofrecerles servicios muy personales, muy especializados y continuando con este compromiso que tenemos con nuestros clientes de ser cada día más especialistas en función de las necesidades que ellos tienen. En Madrid se dan unas características muy determinadas para que una oficina de estas circunstancias sea realmente un éxito. Tenemos un ecosistema de embajadas, en el que además el Banco de Saber está muy introducido. También es una ciudad extraordinariamente atractiva para el inversor internacional, para el directivo, alto directivo de multinacionales, un mundo emprendedor muy activo y un ecosistema de universidades internacionales, colegios internacionales y escuelas de negocio. Por lo tanto, por ahí se dan todas las circunstancias para que esta oficina sea un éxito. El primer punto diferencial va a ser el equipo, un equipo súper especializado, que habla varios idiomas, pero sobre todo un equipo que ya es capaz de trabajar con clientes de más de 40 países. Y yo creo que eso ya nos da una demostración del nivel de especialización que hemos diseñado para lanzar esta oficina. Desde aquí, desde el territorio de Madrid, teníamos en el radar de nuestro foco una oficina de estas características. Nos fijamos y nos animó a hacerlo la Welcome Hub, precisamente de Barcelona. Nosotros estuvimos allí, la estuvimos viendo, nos gustó muchísimo su experiencia y decidimos replicarla en Madrid. Y además encontramos una colaboración extraordinaria de servidores centrales, de los departamentos de la Dirección General de Banca de Particulares, a lo que estoy yo muy agradecido. Yo creo que ha sido un ejemplo de trabajo colaborativo de los territorios con los servicios centrales.